Y que nos falta una canción, ¿no? Digo yo, digo yo. Y que falta alguien también aquí, ¿no? ¿Por qué no le llaman? ¡José! 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 Que vuelva José por ti, lo digo yo. ¿Qué pasa con José? ¡José! 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 ¡José, Andrea, quiero...! ¡Muchísimas gracias! ¡José! ¡Gracias por estar aquí y vamos a darle! ¡A disfrutarlo! A disfrutarlo Hombre de rey Todo el señor Sabes hablar Sabes vestir Con distinción Por él No quieres ver Que vas a andar De tu sillón Del senador Pásate en mí Hoy ya no soy Un infeliz Bajo tus pies De diablo Antes te ordeno En tu acto Pero sé El final Que me déjame En tus pibes Que no me dirás Por favor De compasión De este padre Desgraciado traidor Por favor Por favor Dice de ti Que alguna vez Fuiste un mal Igual que yo Pero yo sé que al contrario mi la ambición es para que se volví, buscándolo y volví, pero sé que al final te delegaré, mientras pides perdón me dirá. Por favor, tengo cuestión, este pobre y desgasteado traidor. ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!